En la población de Naika, en Chihuahua, México, existe una mina tan exótica que parece irreal. Sus atípicas formaciones de cristales en su interior adornan y embellecen el paisaje de este lugar, del cual se extrae plomo y plata principalmente. Lamentablemente, ninguna de las cámaras, ni siquiera la Cámara de los Cristales, está abierta al público debido a las altas temperaturas que rondean los 45 grados centígrados y que, sumada al 90% de humedad, imposibilita la respiración, aumentando el riesgo de quedar inconsciente en menos de 10 minutos. En este lugar especial y a 300 metros de profundidad, se encuentran los cristales más grandes descubiertos en el planeta, llegando a medir hasta 13 metros y pesando más de 55 toneladas. En la longitud de la cueva se tiene tal cantidad de cristales de selenita, una de las más hermosas y cristalinas variedades del yeso, que se convierten en un verdadero espectáculo. Y es que toda la cueva, techo, paredes y piso, están cubiertos por ellos. Su belleza, sus dimensiones, su historia, el contraste del sitio entre la apariencia de hielo con un calor que mata, un ambiente ajeno, no humano, cautiva y se convierte en un lugar de la naturaleza digno de contemplación y admiración.